La Enseña de la Junta Mayor de Cofodías La Enseña de la Junta Mayor de Cofodías ocupa este lugar y lo hace para que pueda dar comienzo este emblemático acto que no es ni más ni menos que la Asamblea Pública y Solemne que llamará a Torrevija reencontrarse con el misterio de los días pasionales pero a la vez con nuestras raíces de fe, de onda devoción popular y de sentimiento creyente. Con las notas de la partitura Cristo de la Flagelación del torrevigense José Francisco Sánchez Sánchez, la Sociedad Musical Ciudad de Torrevija en los Salidosos desinteresadamente y bajo la dirección de su titular, Adrián Hurtado Aldeguer ha perdurado el ceremonial del pregón. Gracias por ello y por vuestra predisposición e indicación. Un ceremonial que pisa de nuevo 16 años después de haber cambiado de ubicación este Teatro Municipal de Torrevija donde esta noche, como la de cada viernes de Dolores se volverá a abrir el pórtico de la Semana Santa torrevigense en nuestra particular forma de entender la pasión según Torrevija. Muy buenas noches y gracias a todos los que hoy llenáis por completo este lugar. Autoridades, miembros de la Comisión Ejecutiva de la Junta Mayor, representantes de múltiples entidades locales, autoridades militares, pero muy especialmente a los integrantes de las cofradías que en palabras del Papa Francisco sois un tesoro que tiene la Iglesia. Bienvenidos a los cofrados de la Convocatoria y Mujer Samaritana de nuestro Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena de nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerzo de los Olivos de la cofradía del Santísimo Cristo de la Flaculación Santísima Virgen de la Estrella Reina de los Ángeles y San Judas Cadeo a los miembros de San Pedro Arrepentido de nuestro Padre Jesús Cautivo Nazareno de nuestro Padre Jesús de la Caída de la Santa Mujer Verónica a los integrantes de la cofradía de nuestro Padre Jesús Triunfante y de nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz a los miembros del Cristo Crucificado nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima del Silencio a los de nuestra Señora de la Piedad a los del Santo Sepulcro Yacente a los de San Juan Evangelista y a los integrantes de la cofradía de nuestra Señora de los Dolores y por supuesto también un saludo muy especial a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen en directo gracias a la retransmisión que está realizando en estos momentos para poder dar comienzo a este acto asamblea mayor de la Junta Mayor valga la redundancia vamos a reclamar la presencia de las personas que van a ostentar la presidencia de este acto recibimos al señor consigliario de la Junta Mayor de Cofradías al reverendo don Manuel Martínez Rocamola al señor concejal de Cultura don Luis María Pizarra II al señor presidente del Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja don Jesús Sánchez Seba y ruego tengan a bien ponerse en pie para recibir a la señora pregonera de la Semana Santa 2014 doña Isabel San Sebastián que viene acompañada del excelentísimo señor alcalde de Torrevieja don Eduardo Dolores Sánchez aplausos aplausos muchas gracias para aperturar este acto va a dirigir a continuación la palabra el máximo responsable de los desfiles pasionales de Torrevieja la persona que se encuentra al frente de esta Junta Mayor que como luce en el emblema que preside este acto tiene alrededor de sí a las 14 cofradías de la Semana Santa de Torrevieja tiene a continuación la palabra el señor presidente de la Junta Mayor de Cofradías don Jesús Sánchez Seba excelentísimo señor alcalde revéjero señor cura párroco y consellario de la Junta Mayor señor diputado provincial señora pregonera concejal de cultura corporación municipal corte salinera capitán de la guardia civil e intendente de la policía en el local capilote de oro miembros de la Junta Mayor presidentes y hermanos mayores amigos todos buenas noches aunque este sea mi primer año al frente de la Junta Mayor estoy seguro de que mi cara es reconocible para la gran mayoría de los presentes hoy aquí y dado que todos me conocéis no considero necesario explicar lo que significa la Semana Santa para mí ni definir el gran cúmulo de sensaciones que siento en mi interior desde el día que fui elegido como presidente de esta entidad solo comprometerme hoy aquí ante toda la familia de la Semana Santa que durante los años en los que estoy al servicio de la Junta Mayor afrontaré este reto con responsabilidad con ganas con entrega con honor con sacrificio y sobre todo con fe y para todo ello pido ayuda al Señor permítame que mi primer agradecimiento sea para todos los miembros de mi Junta Mayor a ese grupo de personas que no dudaron desde el primer momento en comprometerse en este proyecto a todos ellos mil gracias y decirles que no puede haber un buen presidente sin un gran equipo y yo creo que tengo el mejor agradecer también a nuestra pregonera doña Isabel San Sebastián por aceptar desde el primer momento en el que se lo ofrecimos la difícil tarea de pregonar nuestra Semana Santa estoy convencido de que vamos a disfrutar de un gran pregón de que todos saldremos encantados después de escucharla y de que lo recordaremos con cariño cuando pasen los años felicitar por supuesto también a don Francisco Reyes Prieto nuestro capirote de oro de este año una persona a la que nuestra Semana Santa le debe gratitud eterna y merecedora sin variativos de este galardón pienso que el destino ha querido guardarme este regalo el honor de ser yo el presidente que imponga el capirote de oro a toda una institución de la Semana Santa enhorabuena y sin más invitarles a todos a vivir con devoción y con fe todo el triduo pascual que tenemos por delante invitarles no a recordar sino a revivir la pasión de Jesucristo que culminará con la resurrección de nuestro Señor disfruten de nuestra Semana Santa y disfruten del pregón de esta noche Buenas noches a todos Muchísimas gracias señor presidente por esas palabras por esas primeras palabras en este acto que viene a ser tan importante en el devenir de la Semana Santa de nuestra ciudad Llega ya el momento central de este acto el pregón parece que ya ha pasado mucho aunque en realidad no estando cuando en el mes de noviembre último nos pusimos en contacto con ella para trasladarle el nombramiento y la decisión de la Junta Mayor en aquella primera llamada telefónica ya se pudo intuir el corazón generoso de la que hoy es nuestra pegonera confirmándose tan solo un par de días después con su aceptación no todo el mundo y menos una persona de su alta talla profesional es capaz de sacrificar una parte importante de su tiempo no solo para desplazarse hoy a Torrevieja dejando de disfrutar de ese gran tesoro que es la familia sino también en invertir desvielos para redactar y configurar la grosa que estamos a punto de escuchar todo mientras trabaja de lleno en el que será su próximo libro su próxima novela para la que le deseamos la mejor de las suertes no es fácil por tanto introducir a una colega de profesión cuya trayectoria ha sido y sigue siendo tan fructífera y admirable licenciada en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid ha escrito para la revista época o los diarios de Quirada Nacional ABC y El Mundo es concertulia habitual en diferentes cadenas de televisión formando parte a lo largo de su trayectoria de Antena 3 de Televisión Española Telecinco Telemadrid Popular Televisión o 13TV también es fácil reconocerla por su paso por Radio Nacional de España Onda Cero Cadena Cope y ABC.Radio ha publicado una decena de libros desde el año 2001 y entre ellos exitosas novelas como Imperator o Un Reino Lejano Además la de hoy no es su primera visita a Torre Virja y cada vez que ha estado entre nosotros ha dejado un gratísimo sabor de boca de hecho en el año 2000 participaba en las fiestas de invierno de la Sociedad Cultural Casino y en 2008 se subía a este mismo Teatro Municipal para ofrecer una conferencia con motivo de Día Internacional contra la violencia de género Para nombrar la Junta Mayor la Junta Mayor ha valorado también su integridad ética su valor mayúsculo al defender ideas que ensalzan la vida en su más amplia concepción vida por encima de marcos legislativos o decisiones políticas que permitan atacarla voz alta a favor de las vidas inocentes ya sean de objetivos de los verdugos de la banda asesina ETA tal y como ella misma pudo comprobar en primera persona como también de defensa de esos seres humanos que todavía no han tenido la oportunidad de encontrarse con este mundo toda una filosofía de vida que hoy esperamos sirva de sustrato para contextualizar la fe que procesionamos por nuestras calles y plazas si de algo estamos convencidos de nuestra pegonera es que cumplirá aquello que dijo cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Madrid hablaré con el corazón porque no sé hacerlo de otra manera con ese corazón por delante y para anunciar la semana Santa de Torrevija tiene ya la palabra la pegonera de 2014 la señora doña Isabel San Sebastián Cabases señor párroco y conciliario de la junta excelentísimo señor alcalde concejal concejal de cultura miembros de la corporación municipal de Torrevija presidente y directivos de la junta mayor de cofradías hermanos mayores cofrades queridos amigos de Torrevija lo primero lo primero que tengo que deciros es gracias de corazón por invitarme a estar aquí en este precioso teatro en este maravilloso escenario compartiendo este momento con vosotros gracias de verdad me habéis hecho me habéis hecho el honor de convertirme en pregonera de vuestra semana santa una de las más reputadas y sentidas de cuantas se celebran en España y me dispongo a cumplir el encargo desde la gratitud y la humildad con la seriedad que requiere la tarea y recurriendo como no a los bártulos propios de mi oficio de periodista y escritora que son los que me acompañan a donde quiera que voy me han precedido en esta tribuna pregoneros mucho más ilustres que yo y desde luego más doctos en la materia espiritual e histórica a la que voy a referir expertos conocedores de los misterios de la semana santa en general y de la semana santa de Torrevieja en particular cuya sabiduría supera con creces mis intuiciones por eso os pido de entrada indulgencia para escuchar lo que voy a deciros desde el corazón sin otra pretensión que la de compartir con vosotros la ilusión la devoción y la emoción inherentes a estas fechas mis bártulos de fregonera son como os he dicho los de mi oficio de cronista de lo que acontece y contadora de historias a saber la voz y la palabra en las que se sustenta la fuerza de la razón capaz de vencer y doblegar cualquier presunta razón basada en la fuerza bruta por más que esta última obtenga victorias parciales es oportuno recordar esto en una fecha como la de hoy esa razón bendita a la que da forma a la que da forma el lenguaje que nos distingue y nos eleva por encima de cualquier otra especie esa razón tan típicamente humana y a la vez tan necesariamente compatible con la fe tal como no se cansó de subrayar durante todo su pontificado el Papa Emérito Benedicto XVI esa razón poderosa que me lleva a proclamar sin la sombra de una duda la grandeza de una fe cristiana basada en el amor en la humildad la esperanza y el perdón que se ponen de manifiesto de forma especialmente destacada en los acontecimientos que conmemoramos estos días me dispongo a cumplir esta encomienda pregonera pues con todo mi empeño puesto en hallar el modo de expresar la devoción profunda que nos congrega cada año en torno a este ritual impregnado de espiritualidad de vida y de alegría que no de muerte ni mucho menos de tristeza la devoción y el compromiso que nos convocan a esta celebración del amor el amor incondicional y supremo el amor con mayúscula que llevó al verbo a encarnarse en hombre con el fin de acercarse a nosotros y convertirse en uno más hasta el extremo de morir en la cruz a semejanza de un ajusticiado cualquiera no por sus faltas sino por nuestra redención para después resucitar y hacernos el inmenso regalo de la esperanza llega el tiempo de recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y es inevitable pensar como nos invita a hacer el Papa Francisco en tantos hermanos nuestros que comparten hoy su dolor su humillación su flagelación sus caídas su cruz hermanos cuya suerte ha cambiado en muchos casos de la noche a la mañana hermanos que llaman con fuerza a las puertas de nuestra conciencia y nos invitan a ver en cada uno de ellos el rostro del Redentor escarnecido nunca al menos en el tiempo que abarca mi memoria fue más cercano a nosotros este Jesús angustiado en el huerto de los olivos este nazareno cautivo amarrado a una columna flagelado caído bajo el peso abrumador de una cruz imposible de llevar clavado madero e injuriado con desprecio está aquí mismo entre nosotros representado en cada hombre o mujer que sufre por no poder llevar un sueldo a casa o carecer incluso de un techo bajo el que cobijarse y cobijar a su familia en cada mujer o hombre que llora de impotencia al no ser capaz de encontrar un trabajo que le dignifique a ojos de sus hijos de sus padres de sí mismo llega el tiempo de recordar que Jesús de Nazaret vivió como nosotros sufrió como nosotros y murió como nosotros acarreando el fardo de la soledad que ensombrece el alma en los momentos más duros y lo hizo con el propósito deliberado estoy segura de que viéramos por siempre en él a un hijo a un amigo a un hermano en el que cobijarnos vivimos días difíciles de fracaso y frustración de penuria personal y colectiva que nos acercan al rostro de Jesús crucificado y a su mensaje de amor imperecedero al regalo de confianza contenido en su muerte y resurrección a esa lección de bondad que desprende el sermón de la montaña que en el siglo primero de nuestra era sonaba con tintes revolucionarios y que desde entonces no ha perdido ni un ápice de actualidad ni tampoco de vigencia bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios nunca antes de Jesús se habían elevado plegarias a un Dios amante de los pobres de los mansos de los débiles de los justos de las víctimas en definitiva de los desheredados de la fortuna aferrados únicamente a su inalienable dignidad hoy es obligación nuestra dotar de contenido real este mensaje aplicándolo a nuestro día a día trabajando por la limpieza y la justicia denunciando la iniquidad y los abusos de quienes hacen una mala utilización del poder consolando y ayudando a las personas de nuestro alrededor que sufren dándoles una oportunidad de mejorar su suerte siendo coherentes con aquello que predicamos cada cual en nuestro propio entorno con arreglo a nuestras posibilidades y a nuestra responsabilidad sin demagogia ni gran dilocuencia a pequeña o gran escala da lo mismo recordad el refrán del grano y el granero gracias a eso a la cantidad de granos solitarios que aportan muchas gentes de bien vamos aguantando esta terrible crisis a pesar de todo sin dejarnos vencer por la adversidad gracias a muchos esfuerzos individuales a todos los abuelos y las abuelas a las familias que tejen redes de apoyo irrompibles a las personas honradas que cumplen con su deber y pagan religiosamente sus impuestos con el fin de sostener los servicios sociales y luego por supuesto ahí está la obra formidable de Caritas diocesana que cada día emula el milagro de los panes y los peces con el fin de asistir al creciente número de personas que agotados todos los recursos acuden a sus sedes en busca de asistencia sin su trabajo desinteresado sin el ejemplo de caridad que nos brinda la iglesia a través de esos voluntarios la cruz que soportan esas gentes sería todavía mucho más pesado pero gracias a Dios allá están ellos allá están ellas como las santas verónicas de nuestro tiempo enjugando lágrimas y brindando pan y consuelo permitidme queridos amigos de Torrevieja aprovechar esta tribuna para expresar desde aquí mi admiración mi gratitud y mi reconocimiento sincero del trabajo inmenso impagable y mudo que hacen todos y cada uno de los hombres y mujeres anónimos cuya suma da vida a cáritas que sería de los pobres entre los pobres sin ellos todos nos hemos preguntado alguna vez al igual que hizo Jesucristo en la cruz donde está ese padre que parece habernos abandonado por qué consiente tanta miseria tanta injusticia tanta iniquidad tanta impunidad tanta corrupción tanto dolor tanto relativismo esta humilde pregonera se revela de manera especial ante el sufrimiento de los inocentes más desvalidos los niños y los ancianos cuyos lamentos ofenden a la razón y araña en el corazón con saña esta madre no puede entender y mucho menos aceptar que se cuestione el derecho a la vida de los no nacidos y se pretenda privarles de entidad con el fin de otorgar a la mujer un presunto derecho a decidir sobre su cuerpo como si su hijo el mayor regalo de esta vida fuese homologable a un tumor por qué nos siente Dios que hayamos llegado a esto podemos condensar todas estas preguntas todos estos porqués en una sola en la misma que el Papa Emérito Benedito XVI formuló hace unos años ante las puertas del campo de concentración de Auschwitz escenario de una de las más bárbaras y crueles manifestaciones de maldad protagonizadas por el ser humano ¿por qué señor permaneciste callado? eso exclamó el Santo Padre ante esas puertas que parafraseaban con impudicia y falsedad las palabras las palabras de San Pablo sustituyendo la verdad Osara Libres por el trabajo Osara Libres en la antesala misma del infierno y es que esa es la gran pregunta que recorre la historia ¿por qué señor permaneces callado en silencio cuando tu obra se aparta de ti? queridos amigos Benedito XVI respondió a esa pregunta en uno de sus escritos en un bellísimo texto dedicado precisamente a glosar el significado del viernes santo mencionaba el retago de la catedral de Eisenheim pintado hace ahora 500 años por Matthias Glühnevall y se refería al valor espiritual que ese cuadro tiene para la comprensión de la Semana Santa permitidme citar brevemente sus palabras decía Benedito XVI toda la pobreza humana todo el desamparo humano todo el pecado humano se hacen visibles en la figura de Jesús crucificado que está en el centro de la liturgia del viernes santo y sin embargo a lo largo de toda la historia de la iglesia esa figura ha despertado sentimientos de consuelo y de esperanza el retablo del altar de Eisenheim pintado por Matthias Glühnevall y que es el cuadro de la crucifixión más conmovedor de toda la cristiandad se encontraba en un convento en el que eran atendidos los hombres que eran víctimas de las terribles epidemias que apotaban a la humanidad en la baja edad media el crucificado está representado como uno de ellos torturado por el mayor dolor de aquel tiempo el cuerpo entero plagado de bubones de la peste las palabras del profeta cuando dijo que ante él estaban nuestras heridas encontraron su cumplimiento ante esta imagen rezaban los monjes y con ello rezaban los enfermos que encontraban consuelo al saber que en Cristo Dios había sufrido con ellos este cuadro hacía que a través de su enfermedad se sintieran identificados con Cristo que se hizo una misma cosa con todos los que sufren a lo largo de la historia experimentaron la presencia del crucificado en la cruz que ellos llevaban y su dolor les introdujo en Cristo en el abismo de la misericordia eterna experimentaron que la cruz que debían soportar era su salvacer hasta aquí las bellísimas palabras del Santo Padre replentas de espiritualidad y de razón yo las saco mías y reitero como decía al comienzo de este pregón que no he venido hoy a hablaros de tristeza ni de oscuridad sino antes al contrario de la luz que ilumina nuestra esperanza ¿saben? quienes me conocen de mi afición por la historia me ha llevado a escribir cuatro novelas medievales que recogen la aventura de nuestra gran nación española y que me han dado la oportunidad de aprender lecciones apasionantes sobre los orígenes de algunas de nuestras más queridas y arraigadas instituciones como por ejemplo las coca días representadas hoy aquí nacieron en el medio de vuestras hermandades al calor de las ciudades emergentes precisamente con la finalidad de brindar ayuda y protección a sus miembros nacieron en pequeñas iglesias como las que acogen hoy en Torrevieja a cada una de las 14 cocavías locales en esos templos humildes como las gentes que los construyeron celebraban sus ceremonias sagradas sus misas y sus novenas pero también los cabildos gremiales destinados a tomar decisiones concernientes al peso y espesor que habían de tener los tejidos hilados en la villa o a la pitanza que se servirían la comida de la hermandad nacieron con múltiples propósitos pero principalmente con el de garantizar solidariamente que cualquier cofrado incluidos los huérfanos y las viudas sin recursos pudiera disponer de unos funerales decorosos porque el tránsito a la otra vida constituía para nuestros antepasados el viaje más importante y trascendental de cuantos pudiera acometer un cristiano un viaje que precisamente por tener como destino final el cielo y como anfitrión al dios padre debía rodearse de un ceremonial complejo era el viaje definitivo el que llevaría al reencuentro con todos los seres queridos como no llevarlo a cabo ataviados todos con las mejores ganas en la edad media todo tenía un fuerte contenido simbólico repleto de enseñanzas profundas de ahí que la muerte no fuese celebrada como un final sino como el principio gozoso de una etapa nueva y mejor que las cofradías contribuían a ilucir con el esfuerzo común de todos los cofrades y nacieron también estas hermandades para garantizar que los poderosos de entonces los implacables señores feudales dueños de vidas y haciendas no abusaran de sus atribuciones y se atuvieran escrupulosamente a lo que disponían los fueros reales auténticos muros legales levantados con el fin de amparar a los habitantes de esos muros nacieron por tanto las cofradías de las que sois herederos como reductos de fe de libertad y de solidaridad en un tiempo terrible en el que la libertad y la solidaridad eran conceptos carentes de un significado definido nacieron bajo la vocación de un santo patrón y encomendadas a la buena voluntad y a la generosidad de sus integrantes que las sostenían con idéntico trabajo convicción generosidad y determinación de los que ponéis vosotros en vuestra obra podéis estar orgullosos por tanto queridos amigos de la tradición que os ampara hoy como ayer vosotros los cofrades de la muy noble ciudad de Torrevieja mantenéis vivo este bellísimo legado dedicando vuestro tiempo vuestro peculio y vuestro buen hacer a honrar al Cristo así como a su madre la Santísima Virgen y servir de ese modo a vuestros vecinos recordando cada año su pasión mediante la celebración de unas procesiones que aunan devoción emoción y plasticidad en la proporción perfecta a juicio de quien os habla ni con la austeridad a veces un tanto lúgubre de la tierra del norte en la que hundo mis raíces ni tampoco con la vehemencia del sur que confieso a mí me resulta un poco excesiva ateniéndonos a la elegancia sobria que requiere el acontecimiento que conmemoramos a este respecto quisiera subrayar el enorme valor que encierra en opinión de esta pregonera esa procesión de extranjeros que desfilará el próximo lunes por las calles de la ciudad portando a hombros el trono de nuestro padre Jesús de la oración del huerto de los olivos el hecho de integrar entre vosotros a esos 110 costaleros internacionales otorgándoles un protagonismo único en España da testimonio del carácter abierto y acogedor de los vecinos de esta noble villa que no en vano es modelo y referencia de la principal industria del país el turismo bravo por esa manifestación de hospitalidad fraterna me consta que refleja a la perfección lo que son Torrevieja y sus gentes queridos amigos he hablado de Jesús angustiado escarnecido flagelado y caído que camina a nuestro lado en estas horas de tribulación y carga nuestra cruz junto a la suya del Cristo muerto y resucitado que alumbra con su luz nuestra esperanza quisiera referirme ahora a su madre María Santísima Virgen de la Estrella Nuestra Señora de la Piedad del silencio de los dolores de la esperanza y de la paz porque confieso que me resulta imposible pensar en la Semana Santa sin evocar el dolor de una madre por la pasión de su hijo y me resulta imposible dar rienda suelta a ese pensamiento sin que acuda inmediatamente a mi mente y a mi conciencia el drama de las madres que sufren el dolor más desgarrador que cabe en un corazón humano el de la muerte de un hijo la enfermedad grave o en un plano menor aunque igualmente doloroso la impotencia de ver hundirse en el desánimo sin poder brindarle consuelo y confianza en un futuro que hoy parece escaparse desde las manos a varias generaciones de jóvenes el insondable tormento que se asoma al rostro de Nuestra Señora de los Dolores resulta difícil de captar en toda su profundidad porque no haya sufrido el castigo de perder a un hijo en este mundo o se haya asomado al menos a la negrura de ese abismo es el dolor lacerante que exhibe la Virgen de la Piedad esa madre cuyo seno acoge el cuerpo exsangue de Jesús y lo acaricia con la misma ternura que ponían sus manos en mecer al niño que fue en la cuna el dolor en estado puro exhalado en aliento destilado en llanto hechos a ella y cantado al nazareno como se canta una nana a un pequeño doliente en una cama de hospital para que concilie el sueño soy madre he vivido muy de cerca el dolor de una criatura también su muerte y la llaga imposible de cerrar que dejan en corazones alanzada soy madre y puedo sentir el dolor de María Santísima del silencio un dolor infinitamente superior a cualquier pena propia porque cualquier madre sabe que no hay dolor comparable al de un hijo ni vida ni siquiera la de una misma que valga más que la suele soy madre y conozco el amor infinito e incondicional que siente una madre por su hijo soy madre y sé que no existe condición más elevada soy madre y os digo amigos que la maternidad es la mayor y mejor lección de amor que puede recibirse en nuestra vida que no existe amor más generoso más desprendido más arraigado a las entrañas más bonito que el amor inmortal que nace espontáneamente del corazón a la vez que nace un hijo por eso miro a la virgen de la estrella reina de los ángeles de madre a madre y me pongo en su lugar y constato con admiración y gratitud mayores de las que soy capaz de expresar la inmensidad de su sacrificio y es que si la tradición y la jerarquía ponen necesariamente el acento de la semana santa en la persona del cristo traicionado por judas cuantos judas hay entre nosotros coronado de espinas flagelado escarnecido clavado a una cruz y finalmente resucitado yo quiero fijarme hoy también en la mujer que le acompaña le llora le extraña y le espera con la que yo humildemente me identifico quiero fijar mis ojos repletos de empatía en la virgen inmaculada vuestra patrona viendo en ella su manifestación más humana y cercana a nosotros quiero pensar en todas las madres que sufren el dolor y la insondable soledad de perder a sus hijos o de verles sufrir esa muerte en vida que es la desesperanza el abandono de la ilusión la desaparición de la alegría esa pena honda sorda incrustada en la carne y el espíritu como una corona de espinas es algo que han captado con magistral sensibilidad los maestros imagineros que han dado vida a todas nuestras tallas empezando por las de las virgenes que recorrerán durante esta semana santa las calles de Torrevieja mostrando en sus rostros toda la ternura la tristeza y también como no la fe que habita en la madre de Dios en la virgen de la esperanza y de la paz permitiéndole soportar tanto padecimiento sin rendirse ni desmoronarse el amor inmenso incomparable que habita en el alma de las madres de todas y cada una de ellas de cualquier madre estoy segura de que todas las madres que están hoy aquí comprenden sienten igual que yo lo que estoy diciendo la expresión de las virgenes de nuestros pasos de semana santa me recuerda siempre me ha recordado a la que he descubierto en los ojos de las mujeres a quienes he visto sufrir en mi condición de periodista a las madres de Siria de Siria Mali Palestina o Sudán cuyos rostros devastados vemos en televisión a las madres de los asesinados por ETA a quienes he abrazado en los funerales de sus hijos y en las manifestaciones en las que reclaman justicia dignidad y memoria como no pensar en su dolor al evocar el dolor de María ante la crucifixión de su hijo inocente como no sentir su incomprensión y su miedo como no subrayar el valor sagrado de la vida en todas sus etapas desde la concepción hasta el último aliento así como el deber de custodiar esa vida indefensa mientras el corazón en nuestro hijo late al lado del nuestro aunque a un ritmo diferente y único como no proclamar la necesidad irreconciable de la esperanza como único antídoto contra la muerte del alma tengo el privilegio de conocer bien en calidad de periodista lo que los cristianos llaman Tierra Santa y los políticos Oriente Próximo he caminado por la vía dolorosa de Jerusalén muy parecida hoy en día a la que recorrió Jesucristo hace dos mil años con su empedrado su olor penetrante a especias sus puestos de mercadillo y la aglomeración de gentes variopintas que por allí circulan pero sobre todo similar a la que conoció el hijo de Dios porque a pesar del mensaje que él nos trajo sigue transitada por la violencia la iniquidad y la furia ciega como si el odio el fanatismo y la arbitrariedad formaran parte indisoluble de nuestra naturaleza y nuestra condición humana como si aquella tierra que reza a un único Dios y se disputan las tres religiones monoteístas estuviera condenada a servir de escenario y epicentro de nuestras más mezquinas ambiciones hasta el mismísimo fin de los tiempos esa día de dolor y sangre derramada de lágrimas y enfrentamientos de vientos que siembran tempestades y rencores añejos que engendran monstruos permanece sorda e inasequible al mensaje de amor y paz que dejó Jesús de Nazaret en el sermón de la montaña y también en la cruz y que cualquiera creyente o no debería releer en busca de luz con la que alumbrase el corazón es una propuesta audaz para estos días de meditación y recogimiento en los que cabe reflexionar desde la fe o desde el puro intelecto o mejor aún desde el eficaz maridaje entre fe y razón del que nos habló el Papa Emérito sobre la deriva que llevamos y el destino final que nos aguarda sobre los valores que allanan el camino de la paz y la esperanza basadas como no puede ser de otra manera en la justicia y la dignidad y los que por el contrario levantan barreras divisorias que conducen al odio el enfrentamiento y la violencia yo os invito a ello amigos de Torrevieja aprovechando la oportunidad que me da mi condición de pregonera es decir literal o etimológicamente portavoz de la verdad os animo a profundizar en el mensaje último de amor que trae consigo la semana santa y vuelvo a invocar a María Inmaculada para que ampare a este mundo bajo su manto y le brinde el calor de la esperanza que las madres sequen sus lágrimas y reencuentren la alegría que nace de ver a sus hijos felices convirtiéndose con su apoyo en personas de bien que entre todos seamos capaces de construir un futuro más amable para ellos en el que todos tengamos cabida que la convivencia entre distintas culturas y nacionalidades de la que esta ciudad de Torrevieja da testimonio vivo y ejemplo cotidiano puede hacerse realidad en otras latitudes próximas o lejanas castigadas por el fantasma de la exclusión el terror el fanatismo y la división en todas sus siniestras manifestaciones y a vosotros amigos de la Junta Mayor de Cofradías que me habéis honrado con el uso de la palabra en vuestra preciada Semana Santa que disfrutéis de la fiesta y la celebréis con salud con amor y con alegría cuidando bien de guardar para los que han de venir detrás una de vuestras tradiciones más hermosas este año cuando cientos de costaleros se echen al hombro los 20, 30 o 40 kilos de peso que carga cada uno de ellos y tengan el arrojo y la fortaleza de Charandá llevando sobre sus espaldas la imagen sagrada unámonos todos a su esfuerzo a fin de repartirnos la carga aportemos cada cual nuestro humilde grano de arena para ayudar a Jesús a aliviar tanta pobreza y tanta desesperación seamos como los antiguos cofrades medievales hermanos en la fe en el trabajo y también en la adversidad así compartiendo juntos los rigores de la pasión en su manifestación más tangible y más humana alcanzaremos juntos un mañana más luminoso un mañana mejor abierto a la esperanza y a la alegría que viene siempre con ella lo decía al arrancar mi pregón y voy a repetirlo ahora antes de terminarlo no he venido para hablar de tristezas ni mucho menos para pintar esta asamblea de colores sombríos prefiero despedirme citando a Santo Padre a nuestro querido Papa Francisco cuando nos exhorta con estas palabras no sean nunca hombres y mujeres tristes un cristiano no puede serlo nunca no se dejen ganar nunca por el desaliento quiero católicos felices no se puede anunciar a Jesús con cara de funeral dispongámonos pues para la alegría Jesús vive y vive también su madre María que se reúne con él en esa procesión igualmente única y especialmente hermosa emotiva y significativa que culmina la semana santa de Torrevieja el domingo de resurrección de buena mañana Jesús resucitado sale al encuentro de su madre María y ambos se juntan y estoy segura de que se abrazan en presencia de San Juan Evangelista bajo una lluvia de pétalos de flores y ante la multitud congregada para celebrar con ellos ese instante de felicidad un instante de felicidad fácilmente comprensible para cualquier madre que espere un paciente el momento de abrazar mañana a mi hijo un residente en el extranjero a quien hace más de tres meses que no veo un momento de felicidad fácilmente comprensible para cualquier hijo que como él quiero creer aguarda sonriente ahora mismo el momento de estrecharme mañana entre sus brazos unámonos a la alegría de Jesús y de María y celebremos también nosotros cada día de nuestra vida la dicha de ser coherentes con las creencias que profesamos y la satisfacción de predicarlas del modo más parecido al que nos enseñó Jesús es decir con el ejemplo muchas gracias y esta síndrome aplausos 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 aplausos